¡Muy bien! Empieza a repartir. Empieza a repartir. 200 400 600 800 800 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 Entonces lo otro que hay en 3 3.45 3.45 3.45 Sólo que Ahí pues No se quitan los 10 Del que Así es, pero aquí está Mi suscriptora Como usted va a ver el video Está conforme usted lo indicó Y ahí está entregada su bendición Entonces Antes que Rebeca le Le dé las gracias Pues nosotros acá con Mi hermano Chente de parte del canal Muchas gracias También por esa bendición que usted nos Ha dado Acá va para el canal Y muchas gracias La verdad que sí nos Nos sirve de bastante Para Así es porque Nosotros La verdad que solo en moto andamos Ahí porque En carro se gasta más Sí Pero ahí estamos Que todos lo hacemos De corazón Y ahí que Ustedes lo mandan De corazón Pues nosotros lo recibimos también Para que Para que No van a pensar que tal vez Nosotros Pedimos No Nosotros Nosotros lo quitamos de ahí No viene ya Dabito Así es Así es Así que También aclarando Como ahí 2600 Que explicó ella va Para Para Rebeca Para llevar al médico Y esos 345 Que lo utilizamos Para el canal Ahí está Buenas noches Gracias a Dios Por esta bendición Que también Vino para el canal Es una bendición Porque Realmente Nosotros Viajamos Y todo Y la moto Pues Lo bueno es que la moto Solo con el olor de la gasolina también Ahí estamos Pues muchas gracias Suscritora Por esta bendición De De apoyar el canal también En este sentido Y Muchísimas gracias Y Dios le bendiga Dios le proteja Dios le guarde Donde quiera que usted vaya Donde quiera que usted A su familia Dios Derrame bendiciones Con ustedes Porque realmente Dios es el único Que les ha guardado Les ha librado Así que Nosotros decimos En el nombre del Señor Todo lo podemos En Cristo Jesús Que en Él Es nuestra fortaleza Así que Sigamos adelante Yo le bendiga Muchísimas gracias Y También aquí Yo quería hacerle una pregunta A la mamá de Rebeca Porque aquí dice que Para Ella dijo va que la mamá Se lo llevara Con el doctor Y no sé si Usted Va a tener tiempo Llevarlas Lo llevara con el doctor Pues Y la verdad que Primero Dios Mañana la voy a llevar ¿Verdad? Porque yo Nunca iba a un doctor ¿Verdad? Así que hablando claro Ya tengo mis seis Y si Ya crecieron Pero bendito Dios Que nunca los lleve con el doctor Y no sé ni dónde Pero preguntando Vamos a llegar ¿Verdad? Este Este Mire pues Nosotros le vamos a A dar el nombre de Los doctores Donde puede Y dirección Para que ustedes lleven Porque Y la verdad que Nosotros Hablamos con la suscriptora Que le dijimos Que si la podían Nos llevar a nosotros Pero Ella nos dijo No ustedes trabajan Y que la lleve Que la lleve la mamá Al médico Solo lo único Que nosotros tenemos que venir A ver los resultados ¿Verdad? De la radiografía Los exámenes Que le vayan a hacer ¿Verdad? Y entonces Aprovechando pues Como le digo pues Que hay que hacerle Sus exámenes ¿Verdad? Porque A veces estas Las todas así Se vuelven Ya Crónicas Ajá Y Como la verdad que Cuando ella era chiquita Tenía Casi tres meses Entonces A ella me la Tuve que llevar A su internada En el hospital Porque a ella Le dio broncomunía Ajá Y el doctor decía Que a los siete años Si ella pasaba De los siete años Se lograba Y si no pues No va Entonces ella Más que todo Se ha quedado así Un poquito Dañadita de los pulmones Pero Si de chiquita Sufrió ella Ajá Y entonces Tal vez por eso Lleó pues va O sea que Ya lo vio que hay un motivo Entonces ahí Sí Ella de chiquita Sufrió así O sea Y dijeron que no se podía Ni asolear Ni mucho en el agua Así normal Ni estar mucho en el humo A ella le evitaron No estar mucho en el humo Ni todo eso Sí Ajá Me dijeron que ella no Entonces todo eso Pues le afecta a ella Entonces si vale la pena Que la lleven con el doctor Sí Ajá Para que Le examinen Y primero Dios va Que todo salga bien Y ahí el médico le va A ver que Quien le daba Para que Ella se respete más Ajá Bueno dice que Para ella y para el bebé También porque Ya son dos Ya son dos Ajá Sí Porque Ahorita el bebé Ya tiene años Y cinco meses Y cinco meses Ay Entonces ahorita Ya Ya mamá más Ay ya Ya jala Ya no le han dado Alguna vitamina No ahorita No la verdad No Y eso me decían Ayer como ella Cuando se enfermo Y fue creciendo Pero ella y Dios Ella no tenía cuerpo Bien delgadita Ella era bien delgada Y en el puesto de salud Me ayudaron Pero cuando vieron Que el peso era normal Ella estaba delgada Pero el peso era normal Sí Entonces ya no le ayudaron Ya no le dan vitamina Ni nada Ajá Pero o sea Su cuerpo era así De un principio pues Delgado Ya cuando se embarazó Se engordó Pero ahorita Ya se está volviendo a bajar Pero sí pues De menos Por la enfermedad también Uno no sabe pues Ajá Pero gracias a Dios Con la ayuda ¿Verdad? Y... Entonces se va a poder Llevar El primeros días La voy a llevar Y... A ver qué dice el doctor Sí pues Sí pues Sí porque aprovechando Va que... A ver qué Esas son bendiciones Y... Usted misma está diciendo Quizás no ha ido Porque la capacidad pues No... No se ha tenido Para poder llevarla Y todo eso Pero... Bendito Dios Y gracias a ella A la que está colaborando Con ella ¿Verdad? Y ayudándola Y todo Entonces que Dios la bendiga Yo sé que... No es fácil ganar un centavo Que cuesta Y yo me doy cuenta Me voy a trabajar No nomás de ir y ya No... Le ha costado a ella Pero que Dios bendiga Porque ella Ha dejado de... De utilizarlo a ella Y para mandárselo A mi hija Entonces que Dios la bendiga Grandemente Y yo sé que de Dios Va a recibir ella mucho más Y Dios va a bendecir Su familia Su hogar Y todo Donde quiera que ella vaya Su trabajo No sé ¿Verdad? Pero Dios la va a bendecir Porque... Ella también eh... Eh... Le envió también para... Acaba de enviar para el blog Sí Ajá el blog que... Ese ya muy pronto se lo van a traer Porque... Como ahí ya un proceso Va entonces eh... Ya de mañana pasado Se lo... Se lo traen Ajá Son... Ahí se le compraron trescientos Sí Ajá... O sea que en total Ustedes ya van casi los mil Ya están los mil Con eso que sepa ahorita Están los mil ¿Ya? Entonces eh... Bueno está bien Entonces eh... Rebeca no sé eh... Si usted tiene unas palabras de agradecimiento Para la suscriptora Que había que ella... Eh... También siempre ha estado apoyándola Y usted... Eh... Sabe bien Y... En el final del video pues eh... Ella nos pidió favor que nos comunicara con ella Para que ella le va a explicar Para que vea usted que... Que es lo que ella le va... Le va a decir Sí pues... La verdad es una gran bendición lo que ella me envió y... La verdad se lo agradezco bastante de corazón a ella porque... Es algo muy grande y que me llena mucho verdad de... De a veces de amor y de a veces de tristeza porque... Lo que mi familia nunca... O sea pues ha visto por mí... O sea pues... Ninguna familia de afuera ha venido y me dice... Que no se abocaron a tus pastillas o que cuando esté enferma y ella... De lejos que no siquiera la conozco y... Me está enviando una gran cantidad de dinero para ir con el doctor... Porque quiere verme bien pues... Quiere ver bien que esté con mi salud... Muchas gracias a ella y... Mil bendiciones porque... Es una gran alegría que... Por fin alguien pues me mande algo para... Que yo vaya con el doctor y todo eso... Muchas gracias que Dios me la bendiga... Por no sólo... Estar... Queriendo pues en... Y no es la primera vez... Que ella envía esto verdad... Porque... Ya me he dado cuenta que María Portes es la que envió para blog y... Una vez pasada que me envió... Ya no es la primera vez que ella me ha enviado... Muchas gracias... Mil bendiciones la verdad porque... Es algo muy grande... Pues que tengo en mi corazón... Una gran alegría porque sí... Tengo un apoyo muy grande en ella... Y muchas gracias... Mil bendiciones porque... Que Dios me la agradezca... Y... Que Dios me la bendiga en... Todos los caminos que usted haga... Su familia... Sus hijos... Toda su familia... Que Dios me la bendiga... Que Dios me la multiplique... Todo lo que usted está haciendo por mí... Porque sí es... Algo muy grande... Algo muy maravilloso lo que ella está haciendo en mi vida... Muchas gracias... Y que Dios me la bendiga... Muy bien Rebeca... Entonces son las palabras de Rebeca... Va... De... Agradecimiento... Bueno y manuchantes... Y... Ya no hay más que decir... Que... Ahí... Terminamos... Ahí está el bebé... Y yo qué sé... No es el bebé... No, es el mío... Es hermana Rebeca... Ajá... Es el mío... Y es el último... Sí... Primero no es por la fe... El chip... El chip... El chip claro... Por eso dice él... Deme mamá... Porque yo soy el chip... El chip... Que sos claro... Tingo... Sí... Y la verdad pues que... Hoy... En esta vida... Pues... Todo hay que... Eh... Vamos a decir... Sacrificárselos... Para salir adelante... Pero... Pero... Acá Rebeca... Tenía esa bendición... La verdad que... Ya lo vio que empezamos... Con cien blocs... Y ahora mire... Ya tiene mil... Blocs... Seguro... Ya va que... En esta ocasión... Pues le fuimos a pagar... Cincuenta blocs... Eh... Para ajustar la... Eh... O sin glas... Mete una hilada de eso... Con hierro... Y todo... Como un amarre... Va para... La construcción... Va para... Ajá... Y para... Para no... Lo que usted sabe... Una buena casita... Sí... Eh... En una emergencia... Pues puede allá comprar... Cemento... Y arena... Que es lo más... Y poco a poco... Hay hierro... Todo... Porque como hay que... Ahorita se está comprando blocs... Pero de ahí hay que comprar... Hierro... Eh... Entre todos... Pues ahí que... Donde se pueda trabajar... Se trabaja... Y... Cuando uno mira... Ya están hechas las cosas... Va y... Pero... Así es que... Ahorita que entre el verano... Tenemos pendiente... Unas casitas... Y primero Dios... Que si las vamos a hacer... Va... Ajá... Porque... Se van a hacer de bendición... Realmente... Ya... Ya se está a comprar los blocs también... Pero... A Pedro... A esa amiga se le compró blocs... Conmigo también hay blocs... Y hay hierro... Ya se va a levantar la casita... Sí... Ya se le compuso una tubería... Que había que ponerla... Ya... Ya... El terreno... Pues ya... Está ahorita apto para... Para ser ya levantado... Ajá... Pero todo como lo digo... Pues que... Todo quiere paciencia... Y... Y... Lo único que a nosotros nos ha atrasado... Pues es un trabajo que nos salió... Pero primero Dios ya... Casi ya... Ya vamos saliendo... Ya vamos a quedarnos libres... Solo... Para hacer estas casitas así... Como... Estas casas no llevan mayor estructura... Sí... Entonces... Sí... Es más práctico... Terminando ya no agarran trabajo... No... Ya no... Ya hay comprometido... Sí... Ya no hay... Tenemos que sacar todas estas casitas que tenemos... Antes de despedirnos... Vamos a... A darle gracias a Dios... Por todas estas bendiciones... Va... Que no solo para Rebeca... Lo que para nosotros... Que... También amanecimos sin ninguna novedad... Va... Y... Y darle gracias a Dios... Por todo aquello que... Que nos da diario... Mucha... Y pues... Quiero contarles también que hoy... A las... Cuarto de la mañana nos levantamos... Y... Ayer pues... Hablaron que... Un pastor cumplió años... Y nos dice que... Fueron a darle serenata... Y... Gracias a Dios... Reunimos varios hermanos ahí... Fuimos alabar a Dios... A las cuatro de la mañana... Como a las cinco... Ya íbamos allá... Con él... Estuvimos ahí... Alabando a Dios... Y... Como a las seis... Terminó... El servicio ahí... Y darle gracias a Dios... Por un año de vida... Que le dio el pastor... Y... Es una gran bendición... Que... Que recibimos... Cuando así... Hacemos algo... Para... Para Dios... Va... Y... Dios te agrada... Y como no... Agradecer a Dios... Va... Por prestarnos la vida... Por guardarnos... Por... Nuestra familia... Está sana... Está bendecida... Es una gran bendición... Que Dios nos ha dado... Y... Realmente... Es de agradecer a Dios... Y en esta hora... Podemos agradecerle a Dios... Que Dios... Derrame sus bendiciones... Allá con la suscritora... Que... Yo le siga guardando... Y protegiéndose... Que... Vamos a orar en esta hora... Oramos... Padre... En esta hora... Dios santo... Te damos gracias... Oh Dios amado... Por esta bendición hermosa... Señor... Que... Esta suscritora... Ha enviado para Rebeca... Señor... Para ir con el médico... Señor... Dios santo... Gracias... Que tú has dejado la ciencia... Dios bendito... Para... Para salud... De que... Personas... Que tengan la oportunidad... De llegar con el médico... Señor... Mi Padre... Bendicele... Guarda... De Padre... Esta suscritora... Allá donde está... Señor... Guarda... Su familia... Protege... Dios santo... En su trabajo... En su negocio... No sé cuál sea... Su ocupación... Señor... Pero ahí derrama... Tus bendiciones... Para gloria... Y honra... De tu nombre... Dios santo... En tu nombre... La bendecimos... Desde acá... Dios santo... Pedimos bendiciones... Para con ellos... Allá... Señor... Guarda... Toda tu familia... Tú lo protejas... Dios bendito... Y creemos... Que tú eres el único... Que les has guardado... Y sigues guardando... Sigues protegiendo... Sigues bendiciendo... Señor... Bendice a ti... También la vida de Rebeca... Señor... Mi Padre... Que... Al ir con el doctor... Mi Padre... Santo... Todo sea... De bendición... Señor... Amado... Y que todo sea... Conforme a tu voluntad... Señor... Antes que... Vaya con el doctor... Señor... Seas tú... Que le vas a... Aguardar... Dios santo... Y librar... Señor... Y... Ver... Dios santo... Tú conoces... Todo nuestro ser... Padre... Tu palabra dice... Que delante de ti... Estamos desnudos... Señor... Gracias... Porque todo está en tus manos... Y solamente... Pedimos esa bendición... Y ese permiso... Padre... Para poder ir con el médico... Señor... Bendice la vida de Rebeca... Señor... Que todo le salga bien... Señor... Que todo sea... Dios santo... Bendecido... Para gloria y honra... De tu nombre... Dios santo... En esta hora... Dios amado... En tus manos de amor... Nos encomendamos... Dios santo... Nos lleve con bendición... A nuestro hogar... Y permite que ese gozo... Señor... Siempre permanezca... En nuestras vidas... Para darte a ti la honra... La gloria y el poder... Tú que sí lo mereces... Mi Padre... Señor... Gracias te damos Padre... Gracias te damos Hijo... Gracias Espíritu Santo... Amén... 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 Gloria a Dios... Sierran ochentro... Entonces... Antes de despedirnos... Pues no sé si... Rebeca todavía quiere decir unas palabras... Si no... Pues nos despedimos ya... De un video más... No... Simplemente darle gracias... Verdad... Por estas grandes bendiciones... Que ella me ha enviado... Porque así son... Muy grandes estas bendiciones... Que Dios me la bendiga... Y que Dios se lo multiplique... Donde quiera que ella vayga... Que Dios me la bendiga... Y que Dios me la guarde... Y que Dios la sea... Librando de todo mal... Y a todos los suscriptores... Verdad... Que me han estado apoyando... Que Dios me los libre... Y que Dios me los... Guarde en sus caminar... Mil bendiciones para cada suscriptor... Que Dios me los bendiga... Así es... Nuestro número de teléfono es... Más... 502-43-95-9049... Por cualquier información o duda... Y no olviden suscribirse a nuestro canal... Que el canal de nosotros es un canal de bendiciones... Que donde vamos... Siempre llevamos estas bendiciones... A través de ustedes... Amigos suscriptores... Y síganos por Facebook... Porque ahí aparecemos con Don Armando... Y Don Chente... Para que sigamos llevando bendiciones... Dios les bendiga... Y hasta la próxima... Dios les bendiga... ¿Qué es lo que se ha empezado a hacer... A�. A. ¿Qué es lo que se ha empezado a hacer... Que se ha empezado a hacer... Gracias por ver el video.